Toca entonces la palabra al señor Alfredo Vitolo, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Me hacen bien? Tenés la palabra, perfecto. Bueno, gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación a exponer sobre este tema de gran trascendencia. Los proyectos sometidos a vuestra consideración contienen graves errores jurídicos y empíricos, más allá de razones políticas que deben llevar a su rechazo. Quisiera referirme hoy a dos de estas cuestiones jurídicas ante conceptos erróneos que se han expuesto a lo largo de estas tres jornadas. En primer lugar, se ha señalado que el derecho al aborto sería una exigencia del derecho internacional. Este argumento simplemente es falso. El reconocimiento expreso de derechos en textos legales cumple una finalidad trascendente. Se evitan discusiones filosóficas y se facilita su respeto. Si la existencia de un derecho al aborto fuese tan clara, ¿por qué ningún tratado lo reconoce expresamente? La respuesta es muy simple, porque no hay consenso sobre este punto. Los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos no definen el comienzo de la vida. Esta omisión no fue un mero olvido. El aborto estuvo presente en los borradores y debates. Estos instrumentos internacionales se preocuparon expresamente por dejar la cuestión reservada a la discreción de los estados. Como señaló la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso ABC contra Irlanda, para el derecho internacional sería igualmente legítimo considerar o no al no nacido como persona. O sea, no existe un derecho al aborto exigido por el derecho internacional. No desconozco que algunos comités han intentado sostener la existencia de un derecho al aborto a partir de una interpretación expansiva de otros derechos, y así lo han expuesto en opiniones, recomendaciones e observaciones. Sin embargo, estos pronunciamientos omiten en su análisis, como si no existieran, todo argumento acerca de la naturaleza jurídica del no nacido. Por ello, tales interpretaciones no son interpretaciones de buena fe de los tratados, sino que son simples argumentaciones ideológico-políticas sin fundamento en derecho. Por otra parte, debe reiterarse, como ya se ha dicho aquí, que conforme al derecho internacional, las observaciones o recomendaciones que formulan estos comités no poseen valor de norma obligatoria. De hecho, la República Argentina reiteradamente discrepa con tales observaciones, sin que ello genere consecuencia jurídica alguna. De allí, que sostener que reconocer el derecho al aborto es una exigencia del derecho internacional no resulta cierto. La segunda cuestión a la que quiero referirme es la siguiente. ¿Es posible, conforme a nuestra Constitución, reconocer un derecho a abortar? Y para ello, utilizaré como punto de partida la pregunta con la cual comienza la famosa sentencia Roe contra Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Reconoce la Constitución algún nivel de vida prenatal? Ya que si pudiera determinarse que el feto es persona, su derecho a la vida estaría garantizado específicamente por la Constitución. Y precisamente, esta es la situación de nuestro país. Para nuestra Constitución, hay niños desde la concepción. Podrán no gustarle a algunos, pero este debate ya se dio en la Argentina. Y esa fue la respuesta. Ayer, el profesor Gargarela señaló que la Constitución se compromete expresamente con sólo unos pocos valores. Coincido. Mi discrepancia está en que el reconocimiento de la existencia de un niño de la concepción es, precisamente, uno de esos valores expresos de nuestra Constitución. No surge ni de los incerticios de la Constitución, ni es materia de interpretación ni de debate. Se encuentra reconocido expresamente en textos positivos con jerarquía constitucional. En 1990, al aprobarse por la ley 23.489 y la Convención sobre los Derechos del Niño, este mismo Congreso instruyó al Poder Ejecutivo a que, al ratificar el tratado, declarase que para la República Argentina se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. Esta declaración obliga, tanto en el ámbito interno como en el internacional, a respetar y asegurar la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención a las personas por nacer y, en particular, a reconocérseles su derecho intrínseco a la vida. Aquí han señalado algunos expositores que la declaración formulada por este Congreso en la ley y por el Ejecutivo en el acto de ratificación del tratado no tendría ningún valor. Esto no es cierto, ni conforme al derecho interno ni según el derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas señala que una declaración interpretativa precisa o clarifica el sentido o alcance atribuido a un tratado. No pretende modificarlo, sino sólo aclarar su sentido cuando existen cuestiones oscuras o no resueltas. La declaración interpretativa para el derecho internacional determina el modo como el Estado interpreta la obligación asumida e integra el tratado. De igual modo, en derecho interno, nuestra Corte Suprema ha expresado reiteradamente que no procede a descartar ninguna de sus cláusulas de la ley como carentes defectos. Por ello, no caben dudas que la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser interpretada en nuestro país en forma conjunta con la declaración formulada por este Congreso, lo que obliga a respetar la vida desde la concepción. Para nuestro derecho no se trata ni de un saco de células, ni de un ser que se va haciendo persona, como sostuvo ayer la profesora Herrera. Se trata, ni más ni menos, de un niño con plenos derechos. No es posible soslayar esta conclusión si se interpreta de buena fe nuestro ordenamiento y no se lo matiza según las personas personales. El principio se vio reforzado tras la Reforma Constitucional. Los constituyentes expresamente otorgaron jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño tras un prolongado debate sobre los alcances de la declaración interpretativa. Para el ordenamiento jurídico argentino, la definición de niño incluye a la persona por nacer y esta definición posee jerarquía constitucional y la ley no puede contradecirla sin violar el orden jerárquico definido en nuestra Constitución, más allá de toda preferencia personal. Para reconocer el derecho al aborto, que para nuestro derecho no es sino la eliminación de un ser humano en beneficio de otro, sería necesaria, cuanto menos, una reforma constitucional. Y esto es un argumento suficiente para descalificar los proyectos presentados como manifiestamente inconstitucionales. El principio pro-homine exige interpretar los derechos del modo más favorable a su vigencia y, por lo tanto, a favor del reconocimiento de los derechos del embrión o feto como persona humana, que es el ser más vulnerable frente a un hecho de aborto. No son un fenómeno, como despectivamente y groseramente los definió el Ministro de Salud. Señor Ministro, señores diputados, señoras diputadas, ellos son biológica y constitucionalmente seres humanos y no material de descarte según la sola voluntad del más fuerte. Agradezco a este plenario de comisiones la posibilidad de explorar mis ideas y quedo a disposición para responder a cuál es el tema necesario. Muchas gracias, doctor.